A lo largo de la vida se dan situaciones en las que no estamos a gusto, en las que no alcanzamos a ser felices, bien sea porque estamos en una situación que nos desagrada, como pueda ser una relación tóxica o un trabajo que no nos satisface, o sencillamente no estamos satisfechos por cómo nosotros manejamos nuestra propia vida. Para dar una respuesta a ello he creado mi segundo canal Antonio de Vicente Plus. En él trato todos estos temas, tanto aquellos en los que la causa de nuestro desánimo está fuera de nosotros como cuando está en nuestro interior. Si sientes que tu vida no lleva el rumbo que desearías, te invito a visitar mi segundo canal en donde podrás encontrar consejos y técnicas que te permitirán enfrentarte a esas circunstancias adversas de la vida. Aquí abajo en la descripción del vídeo te dejo el enlace para este segundo canal. Si te gusta su contenido, lo único que te pido es que te suscribas y actives la campanita para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Con ello estás ayudando a que el canal tenga más difusión y que el resultado de este trabajo que realizo con tanto cariño llegue a muchas más personas. Muchas gracias a todos. Si tienes una relación estable con un narcisista y ya has superado la fase de la conquista, probablemente te estés preguntando cómo enfrentarte con el comportamiento abusivo y egocéntrico de tu pareja. Es probable que ya te hayas dado cuenta de que él o ella son muy variables, se ofenden fácilmente, te desvalorizan, te controlan y son insensibles a tus sentimientos y motivaciones. Por razones que tú no entiendes, tu pareja también parece sentirse autorizada a obtener todo lo que quiere sin tener en cuenta cómo te sientes tú al respecto. El narcisista de alguna manera ha transformado la relación para que tú ya no seas una parte importante en el proceso de la toma de decisiones. Todos tus amigos te están diciendo que tu ser querido, ese del que estás enamorado o enamorada, es un narcisista y que simplemente debes irte pero dudas. Probablemente estés escuchando esto ahora mismo porque has estado buscando en internet más información sobre los narcisistas y el trastorno de personalidad narcisista, con la esperanza de encontrar algo que pueda explicar lo que te está sucediendo y cómo mejorar todo esto. ¿Por qué no simplemente dejarlo ir y terminar con la relación? Puede que no estés listo o lista todavía para dejarlo. Puede que estés profundamente enamorada o simplemente quieras darle más tiempo a esta relación. Si es así, probablemente seas bastante ingenuo o ingenua acerca de la naturaleza del comportamiento del narcisista o puede también que seas demasiado optimista de que tu pareja pueda cambiar. También puede que estés casado con esa persona, que tengas tres hijos pequeños, que tu economía dependa de él y que no quieras enfrentarte a una separación en este momento. Cualquiera que sea la relación para quedarse, cuanto más aprendas sobre el narcisismo y el trastorno de personalidad narcisista, mejor preparado estarás para lidiar con el efecto sobre tu relación y tu vida. Sin embargo, no todo está perdido. Si bien es poco probable que tu pareja cambie, puedes aprender a utilizar alguno de los rasgos narcisistas de tu pareja para que trabajen a tu favor y no sólo en tu contra. Una de las cosas más interesantes de las personas narcisistas es lo tremendamente ilógicas que pueden llegar a ser. Te culpan por las cosas que son sólo su culpa, se atribuyen el mérito por las cosas que tú hiciste y les encanta dar consejos sobre cualquier cosa, incluso cuando saben muy poco sobre ese tema. Una vez que entiendas cómo operan los narcisistas, puedes utilizar las características de ese narcisismo de tu pareja para manipular las situaciones y así obtener más de lo que deseas con menor esfuerzo. Esto es un poco como una de esas artes marciales en las que aprendes a usar la velocidad y la fuerza de tu oponente en contra de él. Yo llamo a esta técnica el judo narcisista. ¿Pero cómo funciona el judo narcisista? Imaginemos que tu pareja es un narcisista exhibicionista. La mayoría de los narcisistas exhibicionistas comparten las siguientes características. Tienen una autoestima inestable y necesitan validación externa constante. Les gusta siempre tener razón. Les gusta siempre dar consejos. Tienden a reclamar las ideas de las otras personas como propias. Es probable que cada uno de estos rasgos narcisistas cree problemas en tu relación. Sin embargo, cada uno de ellos es también una vulnerabilidad que puedes aprender a utilizar. Para ser sinceros, no estoy diciendo que emplear estas técnicas sea justo para nadie. En una relación normal y amorosa, ambas partes pueden hablar abiertamente y con honestidad, esperar que se les trate con justicia y saber que a tu pareja le importa cómo te sientes. Desafortunadamente, no puedes confiar en que un compañero narcisista sea razonable o que realmente se preocupe mucho por tu bienestar. La mayoría de los narcisistas son muy egoístas. Solo estoy sugiriendo los siguientes métodos como una manera de mantener tu relación intacta sin tener peleas diarias sobre cada decisión. Es una forma de ejercer cierto control sin que parezca que lo haces. Este método es un último recurso después de haber probado todo lo demás y cuando ya no puedes soportar la lucha constante por asuntos triviales, pero aún no estás listo para abandonar al narcisista. A continuación, te presento algunas técnicas de este llamado yudo narcisista divididas en pasos claros. Primero nombro una característica del narcisista, después te describo cómo usarla para tu beneficio y al final te doy un breve ejemplo. Sugiero que no importa cuál sea tu objetivo, trate siempre de comenzar dando un impulso a la inestimable autoestima de tu pareja. Los narcisistas pueden parecer muy confiados, pero debajo de esta máscara tienen inseguridades acerca de su autoestima. Esta es la verdadera razón por la que necesitan reforzar constantemente su autoestima atacándote a ti. Entienden que cuando logran humillarte se enaltecen ellos. Al decir con frecuencia cosas que aumentan la autoestima de tu pareja, ellos perciben de forma regular que los respetas y los valoras por lo que relajan sus ataques hacia ti. En primer lugar o primera técnica, la autoestima inestable del narcisista. Puedes elegir conscientemente aumentar la autoestima de tu pareja mencionando algo que admires o que él haga bien. Esto pondrá a tu pareja en un estado de ánimo positivo. Asegúrate de elegir algo verdadero y si es posible mencionar algunos detalles sobre ese momento en el que se mostró ese rasgo o esa habilidad. Luego, si le pides algo a tu pareja es probable que esté más dispuesta a darte aquello que deseas. Al reconocer las fortalezas de tu pareja, él tendrá menos miedo de que tú la juzgues y se sentirá más relajada y abierta hacia ti. Por ejemplo, acabo de contarle a mi amiga Silvia qué gran riqueza de vocabulario tienes. Recuerdo cuando jugábamos al escrable con esa pareja que presumía de lo buenos que eran y tú has ganado todos los partidos. Es posible que hayas notado que en el ejemplo anterior incluyo el contarle a un tercero sobre el excelente vocabulario del narcisista. Para las personas con trastorno narcisista el reconocimiento público de sus fortalezas los hace felices. Viven para la validación externa y cuanto más le des, mejor. Si deseas aumentar el poder de su autoestima, cuéntale a otra persona sobre las buenas cualidades de tu pareja y honestamente puedes decirle a tu pareja lo que hizo. La segunda técnica. Les gusta tener razón. ¿Cómo usarlo? Si quieres que tu pareja acepte un plan que has hecho y lo cumpla tal como tú quieres, pero sabes que tu pareja se pondrá en contra y se opondrá a menos que la idea provenga de él. Simplemente comienza tu oración con un tenías razón. Definitivamente deberíamos hacerlo y a continuación expones tu plan tal como si viniera de él. Muy pocas personas con trastorno de personalidad narcisista están dispuestas a estar en desacuerdo con cualquier afirmación o propuesta que les dé la razón en lo que sea. Esta técnica la verdad es que es un poco manipuladora pero puede ayudarte a lograr un acuerdo sin necesidad de pelear. Imaginemos que ustedes dos fueron a un restaurante al que ahora a ti te gustaría volver. Imaginemos también que tu compañero narcisista podría rechazarlo si simplemente le dices que tú querrías ir allí. Entonces asocias ir allí con tu pareja teniendo razón y tú equivocándote. Por ejemplo, tenías mucha razón en ese restaurante. Realmente es mejor que los demás. No me di cuenta de tu punto de vista al principio pero ahora creo que tenías razón al 100%. ¿Qué tal si vamos esta noche y puedes elegir aquel otro plato que tenías tantas ganas de probar? A los narcisistas les encanta hacer comparaciones. A menudo dicen esto es mejor que aquello otro. Utilicé esta información en el ejemplo anterior cuando dije realmente es mejor que los otros. También aumenté el poder de lo que estaba diciendo agregando algo de resistencia a verlo a su manera al principio. Pero finalmente le dije al principio no lo vi a tu manera pero ahora creo que estabas al 100% en lo cierto. Reconociendo ahora que tenía razón todo el tiempo el narcisista. ¿Por qué el 100%? Porque la mayoría de los narcisistas necesitan ser reconocidos como totalmente correctos. Ser en parte correcto o en su mayoría correcto no es suficiente para satisfacerlos a ellos. ¿Por qué sugerir que tu compañero elija un nuevo plato para que los dos lo prueben? Eso te ayuda a convencer a la parte de tu pareja que le encanta tener el control para seguir tu plan cuando en realidad eres tú quien está sugiriendo el restaurante y el plato. Tercera técnica. Les gusta dar consejos. ¿Cómo usarlo? Quieres salir a comprar algo para la casa. Te gustaría que tu pareja te acompañara porque sabes por experiencia que si simplemente sales a comprar algo por tu cuenta tu compañero narcisista criticará cualquier cosa que compres. Para evitar las críticas pídele a tu pareja que te ayude a elegir el artículo o que te aconseje. Esto funciona mejor cuando realmente aprecias el gusto de tu pareja. Una vez más comienza con una alabanza. Por ejemplo, oye Ramón, tienes tan buen gusto. Me encanta tu sentido del color y de la proporción. ¿Estarías dispuesto a venir conmigo a comprar esa nueva lámpara para el dormitorio? Me gustaría mucho conocer tu opinión al respecto. O otro uso importante. Tu compañero está empezando a contarte una historia larga y aburrida que has escuchado una docena de veces y está empezando a quejarse de algo que tú has hecho. A menudo puedes detener estos alegatos pidiéndole consejo. Los narcisistas viven el momento. Eso significa que la mayoría de ellos estarían dispuestos a que cambies el tema repentinamente si lo cambias hacia algo que a ellos les haga sentir más importante. Por ejemplo, discúlpame por interrumpirte, pero tú sabes mucho más que yo sobre computadoras, así que quería conocer tu opinión de experto. Sé que estás al tanto de las últimas tecnologías y ya que estoy pensando en comprar un nuevo ordenador portátil, ¿qué es lo que tú me recomiendas? ¿Podrías orientarme sobre cuál es mejor comprar? Aquí simplemente estás cambiando de tema. Estás tomando el control de la conversación sin ofender a tu pareja, al mostrar activamente desinterés en cualquier tema que él o ella haya elegido inicialmente. Ten en cuenta que comienzo con elogios y una comparación en la que hago que la otra persona se coloque como superior a mí. Es probable que tu compañero narcisista exhibicionista encuentre esta técnica muy placentera. Por cierto, asegúrate de pedir consejo sobre algo que realmente le interese a él y de que estés dispuesta a seguir el consejo que tu pareja te dé sobre ese tema. Los narcisistas se sienten ofendidos si pides su consejo y luego descubren que has hecho algo completamente diferente de lo que ellos te habían sugerido. La cuarta técnica. Tienden a reclamar el trabajo de otras personas como propio. ¿Cómo usarlo? Esta es otra táctica de las que usas la propia tendencia del narcisista contra él o contra ella. Esto implica un poco de luz de gas a la inversa. Le das importancia a tu pareja por tu idea y plantas en su mente que en realidad la idea fue de él. Esto combina el deseo del narcisista de estar en lo cierto con la grandiosa creencia del narcisista exhibicionista de que todo lo bueno debe provenir de él o de ella. Esto no es estrictamente ético pero puede ser una solución en la que todos ganan y evitar una discusión desagradable. Por ejemplo, he estado pensando en esa idea que propusiste hace tiempo que deberíamos hacer y aquí introduces la idea en la que tú estabas pensando. Me doy cuenta de que tú tenías razón y que yo estaba equivocado. Definitivamente deberíamos hacerlo a tu manera. Pero en realidad lo que tú le estás contando es la idea que tú tenías y la manera en la que quieres que el narcisista lo haga es la manera que tú proponías. Una de las razones por las que increíblemente funciona lo anterior es que nuestra memoria de origen es una de las formas más débiles de memoria. Esto significa que es bastante fácil confundir a las personas acerca de dónde adquirieron un poco de información. Para más conocimiento sobre este fenómeno puedes leer el libro de Daniel Schatter, Buscando la memoria de 1996, donde se profundiza sobre este tema. Por supuesto, todas estas técnicas que hemos visto aquí pueden funcionar con otras personas además de con tu pareja. Puedes probarlo con tu suegra narcisista, con tu jefe narcisista, con tu amigo narcisista o con tu hijo narcisista que siempre quieren tener razón. Las mismas características narcisistas que te lastiman en la relación también pueden considerarse como las vulnerabilidades de tu pareja. El conocimiento de estas técnicas que llamamos de judo narcisista pueden ayudarte a utilizar esas vulnerabilidades, el deseo del narcisista de sentirse importante, la necesidad de ser reconocido como correcto y el afán de dar consejos no deseados para obtener más de lo que desea y desactivar los posibles argumentos de tu pareja. Ya verás como de esta manera te resulta mucho más fácil manejar al narcisista y puedes hacer la convivencia con ellos un poco más soportable. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo puedes dar a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.